Desde con José Tifal, creo que estás en La Tarana, en Las Taranas, así que vamos a conectar con Tifal. Adelante Tifal. Gracias señores, seguimos recorriendo palmo a palmo todos los municipios de San Francisco de Macorís. Precisamente nos encontramos en el sector David, que es una comunidad del Distrito Municipal de Las Taranas. Vamos a comenzar con Erasmo Santos, que es precandidato ya del PLD. ¿Cómo han ido las votaciones? ¿Cómo se ha iniciado aquí? No ha habido problemas. Hasta ahora está todo bien, tipo aquí, gracias a Dios, siempre nosotros tratamos de hacer un buen trabajo, un trabajo limpio. Hasta ahora está todo fluyendo en armonía, todo está tranquilo y esperamos que así pase en todos los lugares de nuestro país, para que todo pase bien y que ahorita a las 5 de la tarde todo cierre tranquilo y que gane y que tenga más simpatía con el pueblo. Comparado con los otros procesos electorales, ¿este proceso aquí ha ido transcurriendo bien? Sí, 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 hasta ahora está todo bien, gracias a Dios, todo bien, todo bien, sí. Bien, estuvimos conversando con el candidato del PLD aquí, Erasmo Santos. Seguimos entonces viendo el transcurrir de lo que es las votaciones municipales en el sector David del Distrito Municipal de Las Taranas. Hay que destacar, señores, que aquí la gente se está aglomerando en la puerta y, bueno, hay que destacar que muchas personas han venido a votar. Comparado con la otra campaña, más bien, el proceso electoral, vemos que ahora la gente se está aglomerando. Seguimos cubriendo palmo a palmo toda la región, los municipios, el enorme elecciones municipales 2020. Yo soy Pedro José Tipá, regreso a los estudios con ustedes. Estamos de regreso, mis amigos, en esta cobertura especial. Elecciones municipales 2020, elecciones extraordinarias en la República Dominicana y estamos en un panel donde...